La precandidata a la Coordinación Nacional de los Trabajos de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, visitará Jalisco el próximo 29 de diciembre y será en los municipios de El Salto y Atotonilco, donde encabezará el Encuentro Nacional con Productores de Alimentos. Así lo informó Marilyn Gómez Pozos, coordinadora estatal de la precampaña de Claudia Sheinbaum. Gómez Pozos mencionó que este encuentro será para dar a conocer los trabajos que se han realizado en la Cuarta Transformación a los militantes de Morena. Los datos de la aceptación que tiene tanto el presidente de la república, que en Jalisco está por arriba del 80, que eso es una cosa muy importante, y de la aceptación que tiene también el gobernador del estado en su propio estado, pues eso incluye muchísimo también en la elección, son elementos que van a jugar con nosotros, además de la propia marca que es la doctora Claudia Sheinbaum y pues toda la estructura que traemos detrás y una coalición que tampoco se había dado anteriormente, que incluye a los partidos Agamos, Futuro, Verde, PT. Por su parte, Alfonso Ramírez Cuellar, coordinador de sectores de la precandidata de Morena, dijo que el reto es generar dos millones de votos para la precandidata a la presidencia de la república, Claudia Sheinbaum, debido a que la entidad dejó buenos resultados para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde casi obtuvo el millón y medio de votos. Jalisco es un punto fundamental de la política nacional, ahora se va a romper esa disonancia, se va a superar esa disonancia, esa separación, y creo que un gobierno de Morena en Jalisco, junto con la presidencia de Claudia a nivel federal, pues permitirá mayor prosperidad y permitirá mayor seguridad, mayor tranquilidad, mayor progreso de un estado que ha sido castigado por sus gobernadores, que está en el desastre total en materia de inseguridad y de corrupción. Las imágenes son de César Cortés, para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.